La Asociación Más Arte, Más Paz Tomamos lo mejor de la naturaleza y lo convertimos en artesanía. En Barranca Bermeja las artesanías tienen alma, cada una de ellas lleva nuestra esencia, nuestros sueños, nuestras esperanzas de construir un futuro mejor para todos. Somos esa aguja en la cual transformaremos sociedades, porque no solamente somos ese hilo, somos más arte, más paz. Somos pedidores de más arte, más paz, porque sin importar con las personas que nos relacionemos, siempre estamos dispuestos para enseñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!